Música Bienvenidos al curso MOOC de Matemáticas Básicas, mi nombre es Jonathan López, docente del Departamento de Ciencias Básicas y los voy a estar acompañando en este proceso. Este MOOC es una iniciativa de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, apoyada por el Departamento de Ciencias Básicas y el Campus Virtual. Cuyo objetivo es reforzar las competencias y conocimientos de los estudiantes neotomacinos para su buen desempeño en la vida universitaria. El MOOC de Matemáticas Básicas se compone de cuatro secciones, álgebra, trigonometría, geometría y aritmética. En cada una de ellas encontrarán actividades y explicaciones y una prueba final. Deseo que tengan éxitos en este MOOC y estaré atento a cualquier inquietud. Música Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Música Música Música